Música En el video estamos aquí para hacer un nuevo video Hace mucho que no hacemos video, pero hoy vamos a hacer uno Y este va a ser sobre unos hot dogs por mi, a la Alan Bueno, estos son los ingredientes principales El pan para, ya saben, el winnie y el tocino Y esto lo vamos a hacer, les vamos a explicar para que es Pero antes de hacer los hot dogs vamos a hacer una rica limonera natural Pero Alan, ¿dónde quedaron los limones? Ah, acá están, bueno, vamos a empezar a cortarlos Empezando con 15 libores, 4 litros de agua y azúcar Y yo practico de la miel Y yo recuerdo algo Y yo recuerdo algo ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora se me vuelve a poner un rayo en eso, pero bueno, hago lo que pueda. Bueno, así. Ahora vamos a poner el winnie. Ahora vamos a probarlo, pero... que bueno, sé que hay un pedazo, pero bueno. Vamos a esperar un ratito y que se me caliente. Ahora vamos a poner la mostaza y la capsule a su gusto. Ahora vamos a probarlo. ¡Suscríbete al canal Carrasco Bros y hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!